Cadena de Bloques o Blockchain. ¿Qué es una cadena de bloques? Aunque muchas personas tienen un conocimiento básico sobre lo que son las criptomonedas, les será difícil explicar qué es una cadena de bloques, pese a que estos dos conceptos estén muy relacionados. Esencialmente, una cadena de bloques es una base de datos muy segura, destinada a almacenar un conjunto particular de información y con el objetivo de evitar que estos datos se modifiquen. Hola, mi nombre es Juan Fernando Noriega, soy empresario, emprendedor, padre de familia, formador, networker y un apasionado de las relaciones humanas. Por eso quiero compartir contigo esta información. ¿Sabías que la tecnología de la cadena de bloques nació 17 años antes que el propio Bitcoin? El primer estudio sobre una cadena de bloques asegurada criptográficamente fue descrita en 1991 por Stuart Haber y W. Scott Stornetta, hace 30 años. Su trabajo se centró en datar documentos y no en hacer ninguna transacción. Satoshi Nakamoto quedó tan impresionado por este avance que mencionó tanto a Haber como a Stornetta en su ahora famoso libro Blanco de Bitcoin. Y en el caso de Bitcoin hay miles de servidores por todo el mundo que guardan una copia del historial de todas las transacciones. En resumen, la cadena de bloques es una forma de evitar que los datos se pierdan, se cambien o se borren. Al igual que los músicos o los aspirantes a músicos distribuyen su propia música para evitar que las grandes discográficas se aprovechen de ella, la cadena de bloques permite que las unidades criptográficas funcionen sin la intervención de bancos o del gobierno, lo que permite que los usuarios transfieran fondos entre sí. Una red de ordenadores llamados nodos almacena una versión sincronizada de todas las transacciones pasadas y de todos los saldos de las cuentas. Así pues, en lugar de que en un solo disco duro se mantenga toda la información en la cadena de bloques, esta información se distribuye a través de la red. Y cada vez que se produce una transacción los nodos deben validarla antes de que pueda añadirse. Esto añade una seguridad excepcional. Mira, cuando se hace una transacción se añade al libro de contabilidad y es mejor imaginárselo como un bloque de información que como el último eslabón de una cadena y por tanto como una cadena de bloques. Y desde ese momento ya no se puede modificar. ¿Qué pasaría si alguien cambiara una versión de los datos almacenados en la cadena de bloques? Mira, los cambios no coincidirían con los otros libros de contabilidad distribuidos. En otras palabras, cada nodo de la red tendría información diferente y no podrían verificarla correctamente. Estas medidas de seguridad hacen que sean prácticamente imposibles reemplazar los bloques de datos anteriores. Y este aspecto hace que sea una tecnología segura y muy resistente a los ataques. Aunque la cadena de bloques es la base de la mayoría de las criptomonedas, incluido del Bitcoin y BitcoinBall, el almacenamiento de los datos seguro de la cadena de bloques puede utilizarse en muchas otras áreas y ámbitos. Como por ejemplo, las elecciones, la logística, la gestión de la cadena de suministros, sanidad, bienes inmuebles, energía, gestión de registros y gestión de identidades. Ahora, ¿cómo funciona una cadena de bloques típica basada por ejemplo en Bitcoin? Lo vas a ver en esta infografía. 1. Cuando quieres enviar criptomonedas de una dirección a otra, la transacción se solicitará a la red. 2. Las máquinas de minería conectadas a la red, entre iguales, reciben la información de esa transacción. 3. Los mineros conectados validan la transacción para obtener la recompensa. Es decir, todas las tasas de la transacción del bloque más la recompensa del bloque. Y esto asegura y mantiene la red. 4. La red de nodos valida las transacciones mediante algoritmos criptográficos. Tanto el Bitcoin como el BitcoinBall utilizan una tecnología SHA-256. El bloque recién minado, que ahora contiene la información sobre la transacción, se añade al final de la cadena de bloques existente. Cada nodo de la red actualiza su copia en la base de datos. Y 6. Ahora la transacción ya está completada y se almacena en la cadena de bloques. Siempre puedes encontrar la transacción y el bloque correspondiente con una herramienta llamada Explore en la cadena de bloques correspondiente. Ahora, ¿hay diferentes tipos de cadenas de bloques? Sí. Podemos distinguir básicamente dos tipos. Los públicos, las públicas y las privadas. Mira, la mayoría de las criptomonedas mundiales están usadas en bloques públicas. Esto significa que cualquier persona puede acceder y ver el historial de las transacciones. Las cadenas de bloques privadas, por contra, la utilizan las empresas que quieren salvaguardar sus datos confidenciales y protegerlos para que no se pierdan. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre estas dos. Mira, en una cadena de bloques públicas, ejemplo, Bitcoin, Ethereum, BitcoinBall, están diseñadas para ser totalmente descentralizadas. Son muy resistentes a la censura. No hay una sola persona o entidad que controle qué transacciones se registran en la cadena de bloques. La mayoría tienen una ficha o moneda asociada a ellos que, en la mayoría de los casos, está diseñada para incentivar y recompensar a los participantes de la red, llamados mineros. Por otra parte, en la cadena de bloques privadas como, por ejemplo, Hyperledged y Corda, los usuarios necesitan una autorización para unirse a las redes. Las transacciones son privadas. Son más centralizadas que las cadenas de bloques públicas y se utilizan, por ejemplo, para verificar la autenticidad de los registros de datos, por ejemplo, en las compañías de seguro. Asimismo, bancos como el JP Morgan las utilizan para hacer liquidaciones interbancarias y para verificar las transacciones. Ahora, la usabilidad futura de blockchain. Mira, la gestión de suministros. La tecnología de la cadena de bloques ayuda a las organizaciones a tener una visión general y mejora de todo su flujo de entrega. Este tipo de cadenas de bloques las utilizan empresas como la logística, Amazon, Aerolíneas, entre otras, para hacer un seguimiento de sus artículos por todo el mundo. Cuando la tecnología de cadena de bloques se convierta en la norma, nunca perderás tu paquete ni enviarán tu equipaje a un destino equivocado. Estas cadenas de bloques suelen ser privadas para evitar que la gente pueda consultar información confidencial como nombres, direcciones y más. Uno de los usos más interesantes de la tecnología de cadena de bloques es la tecnología electoral. Mira, y varios países ya están probando la cadena de bloques en sus procesos electorales. Mira, gracias a las medidas de seguridad de la cadena de bloques, el fraude electoral y los errores de cálculo de votos serán cosa del pasado. ¿Te imaginas? Mira, en este caso también se utiliza una cadena de bloques privada. Si te ha gustado este video, por favor compártelo y sígueme en www.jfnoriega.com.